hola de nuevo juanjo mengual con todos vosotros hoy en plan de enfoque vamos a ver cómo se hace una campaña directamente para patrocinar patrocinio de contenido en linkedin vamos a tener en cuenta que primero tenéis que tener una cuenta en linkedin ya sabéis mirad aquí arriba si no la tenéis y para perfeccionarla un poco entramos en materia no te olvides de suscribirte en este canal o en plan de enfoque puntocom ya sabes que puedes estar al día en plan de enfoque punto es si en otros capítulos de este canal has visto cómo se hacía aunque una campaña de generación de leads hoy vamos a ver una campaña mucho más fácil cómo hacer una campaña para que tu público objetivo en linkedin segmentando reciba una noticia que luego suponemos que es de su gusto y de su interés no te olvides de que todo lo que publiques tiene que tener un interés supino máximo para tu audiencia sino estirar agua al mar aunque llegues al público que toca o sea que vamos a entrar en materia nos vemos y seguimos contando dos más cosas aquí pero vamos al vídeo adelante hola vamos a meternos ya en faena estamos en el administrador de campañas hemos llegado a través de la parte superior de nuestro de nuestro linkedin donde pone publicar un anuncio si queréis lo vemos desde el principio vamos al perfil de linkedin a este perfil de linkedin así pues luego digo que no me quiero saltar ni un solo paso estoy en mi perfil de linkedin normal de corriente me voy a la parte derecha donde pone productos en esta parte derecha veréis que pone publicitar este icono de aquí el que estoy ahora mismo bordeando con él con el ratón es publicitar entonces ahí te va a decir crea un anuncio un anuncio de un vídeo de linkedin a una página concreto para para llegar a nuestro target creamos el anuncio nos va a la página de control la página del dashboard cuadro de mando elegimos la cuenta que tengo un par de cuentas en marcha pero vamos a ver vamos a elegir la cuenta la individual account por ejemplo vamos a elegir la individual account y elegimos arrancar una campaña crear campaña esquina superior derecha si no tenéis la cuenta publicitaria hacéis todo esto y al final a la hora de pagar el sampagarini os va a pedir todos los datos que necesitan ellos antes de arrancarla por ejemplo un dato importante sería simplemente sería simplemente pues el el hecho de poder lo que os iba a decir es el hecho de poder a partir de febrero de febrero de la versión de vídeo no nos está dejando hacer la presión de vídeo que cabrones volver a la versión anterior vale volvemos a la versión anterior es que nos deja la versión que supone que en febrero la versión anterior desaparece y ya solamente podemos hacer publicidad directamente en la versión nueva la llamada beta nuevas campañas basadas en objetivos yo lo que quiero es promocionar un contenido con publicidades en metadata para esta plataforma esta es la versión de toda la vida lo cual vamos a hacer el contenido patrocinado elegimos un tipo de anuncio y ahora ya entramos en faena señores como lo vamos a llamar vamos a poner vídeo vídeo coach marketing coach vale un grupo de campañas cualquiera una que esté activa idioma del público objetivo ahora empezamos vamos arrancando el público objetivo siguiente que quiero pues quiero que vean un vídeo fantástico más información carga patrocina vídeos directamente en el feed de linkedin para llegar a tu público fantástico seguimos estamos haciendo una campaña con un vídeo al estilo de que estamos en un mundo en el cual cisco afirma que el 80% de los contenidos son audiovisuales recomiendo que deis la cara y que pongáis contenido de vídeo en la empresa o en vuestro proyecto puesto que la gente ya no le estamos en un mundo complicado aquí veis que la noticia que ya publique en su día hay tres recomendaciones creado pero es el único vídeo que ha detectado entonces yo voy a crear un vídeo vamos a empezar de cero porque lo que hace es buscar directamente si hay alguna noticia que pueda ser entonces yo cargo el vídeo elijo el nombre para el vídeo es opcional puede poner un nombre pero si simplemente cargo el vídeo tiene que cumplir me voy dando los vídeos proyectos bajo para esta y en proyectos aún ahí están los vídeos necesitas orientarte online este es el vídeo que estaba diciendo qué bueno son si me contratan o qué malos texto introductorio bueno pues aquí vamos a poner un texto introductorio que voy a correr del link de la puerta donde yo tengo este contenido que conseguirás que me trabajan marketing coach pues vender más realizar el plan de marketing orientado a ventas solventar dudas sobre marketing y aprender para que todos vamos a lo que tenemos administrador de campañas de nuevo pongo el texto pegamos este texto aquí ya os digo que el día que el link de funciones igual de bien que ahí está hemos puesto un texto sencillo donde va un poquito lento como veis que conseguirás necesitas vender aquí vamos a poner un claim que sea directo necesitas vender es a lo que vamos fuera pues tu veo que consiguieras con mi trabajo de marketing coach y aquí directamente a la pupa que lo que hay que decir que conseguimos que conseguirá usted cuando vea esto con mi trabajo uno vender más luego realizar el plan de marketing orientadamente que es solventar dudas sobre marketing y aprender punto yo creo que con esto y un bizcocho tenemos él el vídeo dura 0 55 dice que la próxima vez intenta que dura menos de 15 segundos es verdad que los usuarios tienen más posibilidad de ver llamada a la acción más información donde va a la url con la url está de aquí y le sabéis que la barra de navegación con jama igual punto es barra consultoría yo tengo siempre un una manera fácil de llegar que es propuesta online puntocom ponemos la url de destino copiamos y pegamos ganar por la lentitud no sé qué le pasa a este trasto título de el anuncio bueno e vamos a poner aquí el marketing resulta que era para vender el marketing resulta que era para vender es un poco de humor no porque últimamente hay mucho postureo en las redes los objetivos son me gustas y yo siempre pienso que como soy de de la antigua escuela que el objetivo siempre que se tiene que ser pues evidentemente ser un referente pero en cuanto a pasta la idea es que sea un objetivo claro guardamos aquí pones todas las características de más o menos un vídeo normal es verdad lo de los 15 segundos os lo compro esto me ha pasado un par de rotondas en españa decimos que nos hemos pasado un telediario está cargando el el vídeo está procesando una vez tengamos el contenido subido pues podemos empezar a hacer la campaña si hubiéramos usado el anterior vídeo simplemente hubiéramos señalado en esta parte de la izquierda pero bueno y ya simplemente hubiéramos tirado para que vamos a empezar a buscar nuestro público podríamos poner nuestro público una base de datos si vamos a hacerlo rápido podemos segmentar una lista de cuentas o contactos también pero vamos a buscar una ubicación vamos a buscar palma de mallorca vámonos vemos la lista completa vamos solamente a la gente que esté en palma de mallorca a ver la lista completa aquí nos busca palma de mallorca esta es la versión alfa yo digo en la beta no en la beta ya nos permite buscar aquí tenemos que ir a europa españa y en españa nos pone baleares que es donde yo voy a hacer esta campaña y le digo palma y al red hasta ahí bien ya se ha colocado aquí como lo veis segmento en gente que no esté de paso que simplemente esté allí y encargo más bonito este que el beta pero bueno hemos ido ahí porque el vídeo el beta todavía no me lo dejaba busco director de empresa vamos a ver qué público me da busco director de empresa busco owner compañía una aquí va subiendo busco director responsable de equipo aquí ya podríamos segmentar vale director de ventas director ejecutivo vamos subiendo vamos buscando todos los perfiles que ejecutir directo director empresarial vamos buscando ves cómo va subiendo aquí en la parte de la izquierda director dirección otro más director importante que os deis cuenta que esto va directamente aquí nos da sugerencias a actual cargo actual director de establecimiento va subiendo aquí a medida que va exponiendo directo gerente comercial superior administración de seguridad analista de coordinador de continuidad de negocio bueno ya vamos a dejarlo así seguimos vale entonces a partir de aquí teóricamente con este público de 17.000 no sé si me va a dejar pero vamos a seguir porque siempre te pide que sea un público bastante más grande pues si me ha dejado gasto diario siempre es un 20% más vamos a poner 10 dólares 10 euros sabiendo que puede ser un 20% más puja automática comenzar ya y atención comienza fecha de finalización que la versión antigua que es esta y no la beta porque a día de grabación no permite subir vídeos y le digo que me diga la finalización de la campaña y la finalización de la campaña vamos a empezar hoy vamos a poner una semanita acordaros una semanita punto pelota le ponemos un máximo vamos a poner 70 euros siete días optimizar el rendimiento lanzamos campaña y teóricamente al lanzar la campaña voilà señoras y señores ya está estado de la campaña activo si veis que todavía no lo ha arrancado porque no os da datos por favor mirar que el público sea lo suficientemente alto el anuncio queda en revisión hasta que ellos crean que es conveniente lanzarlo espero que os sirva seguimos hablando por supuesto aquí en plan de enfoque puntocom necesitas vender necesitas adaptar tu empresa online necesitas enfocar a objetivos y usar los canales para lo que realmente los tienes para vender puedes hacer dos cosas que lo haga un tercero hacerlo tú o usar el plan de enfoque el plan de enfoque es marketing acompañado nosotros con nuestro equipo venimos a verte te acompañamos en hacer esa hoja de ruta mediante la cual estás aquí y queremos que estés aquí cómo vas a hacerlo para que cada acción medida lleve a una venta y así aprenderás a hacer tu propio marketing y además orientado a ventas que es de lo que se trata contacta conmigo con nosotros plan de enfoque y tendrás tu coaching marketing te enseñaremos a hacer marketing orientado a ventas nos vemos hablamos espero que esto te haya servido para hacer una campaña aún así tengo que decirte que linkedin como todas las herramientas nos trae locos está cambiando cada día día sí día no el look and feel que vas a ver en la pantalla que acabas de ver posiblemente cambie posiblemente cambie incluso el tipo de hacer pan campañas etcétera etcétera pero aún así más o menos el estrato va a ser el mismo linkedin todavía no se asemeja a la plataforma de facebook que es perfecta para segmentar pero lleva camino de ser una buena plataforma en b2b la mejor yo he vendido mucho en linkedin y es una herramienta muy buena para difundir contenido de calidad si quieres sigue estos consejos de aquí arriba y sea como sea en plan de enfoque punto es seguimos apuntados apúntate en este canal dale un me gusta y seguimos en este canal comenta me lo que quieras y te responderé si es posible lo no es posible claro nos vemos el próximo chao a perdón no te olvides de chequear alguno de estos dos que sé que no lo haces hasta luego chao ah 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 ah